Bueno, dos ataques, clarísimos, los que va a haber uno en cada lado. Cualquiera falta tiros libres, siempre que no sean de ataque. Muchísima tensión, Robani Kandermeli, con San Manroso, muy buen contacto, no quisieron ver nada de los árbitros. Lafayette se la juega de tres, se ha precipitado, Lafayette tiene ese lanzamiento. ¡Qué rebote acaba de capturar Justin Dolman! ¡Qué rebote acaba de coger Justin Dolman! Tiene que hacer falta a Unicaja, falta de Granger. ¡Qué rebote! ¡Acaba de coger Dolman! Y bueno, lógicamente en ese contacto entre Van Rossum y Nick Kandermeli. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!